me llegó en esta caja blanca es una cosa cubierta como con papel y resulta ser hola les quería compartir esto que me sucedió hace poco resulta que hace un tiempo me llegó un correo de youtube en donde me pedían llenar un formulario por si algún día me querían enviar un regalo obviamente lo primero que hice fue verificar si el correo si pertenecía a youtube y cuando lo verifique me dispuse a llenar el formulario pasó un buen tiempo y de repente me llega otro correo en donde me indican que me han enviado un regalo y que de hecho ya viene en camino en ese correo me da un lapso más o menos de una semana para que me estuviera llegando hasta mi domicilio pasadas más de dos semanas me llega un paquete el cual yo creía que era algo que había pedido de amazon pero no resultó ser el regalo y es este que tengo aquí me llegó en esta caja blanca aunque ya está un poquito cochina y según la etiqueta viene desde eeuu pero bueno lo voy a ir abriendo para mostrarles qué es lo que trae adentro es una cosa cubierta como con papel de este delgadito y resulta ser una mochila una mochila que pues está normal de tamaño mediano digamos la voy a ampliar para que vean más o menos cuál es el ancho que tiene yo la siento como una mochila normal de las que llevas a la universidad o algo así ahí se alcanza a ver más o menos lo voy a hacer poquito para atrás ahí se alcanza a ver cuál es el ancho así está de alto enfrente dice shorts y por dentro igualmente no trae nada pero pues está bien por fuera es de este material que es como una tela y curiosa pero por dentro si se ve una cubierta como de plástico pues para proteger ahí los libros lo que eches no sé y pues nada este es el regalo que me llegó en la parte frontal trae el logo de shorts y pues este es el motivo por el cual me llegó por haber subido unos shorts entrar a una comunidad de creadores de shorts se podría decir y haber obtenido algunos millones de vistas ya se me andaba pasando decirles que también me llegó esta cartita que se las voy a leer a continuación hola víctor gracias por todas tus contribuciones a la comunidad de creadores de youtube shorts para homenajear tu éxito en shorts y tu participación en la comunidad shorts queríamos enviarte un regalo con el que realmente puedas dejar fluir la creatividad muestra tu estilo comparte tu historia what's in my bag esperamos ver tu creación youtube shorts pero bueno pasando a otro tema relacionado como muchos sabrán estos últimos meses no han sido los mejores para mí dentro de la plataforma aunque sigue siendo la primera que me dio la oportunidad de ser de alguna manera creador de contenido y en la que por primera vez tuve la oportunidad de monetizar con lo que yo hago aparte de ser al menos para mí en la que con más libertad me puedo expresar al día en que grabo este vídeo estoy cerca de llegar a los 40 mil suscriptores y 19 millones de reproducciones una cosa que para mí es increíble y quiero agradecer tanto youtube como ustedes por haberme acompañado en todo este trayecto y también aclarar que sí yo sé que la mayoría de quienes me siguen están esperando a que los fuera de contexto vuelvan a subirse con la regularidad que tenían pero esto ya no es posible esto debido a que por el mismo impacto que tuvimos me ha llegado la oportunidad de trabajar en otros proyectos que me aportan mucho profesionalmente y por eso es que se dio este parón en el canal aparte de que en esta plataforma ya estaba muy mal lo de la monetización para este tipo de vídeos pero bueno esto es todo lo que quiero decir al respecto espero que para quienes sigan suscritos les agrada el contenido que les pueda seguir compartiendo y pues nada eso sería todo en parte en esta ocasión espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima bye